En nuestro propósito de convertir nuestro plató en un balcón que les permita conocer esas instituciones, colectivos o monumentos de nuestra comarca, hoy hemos querido dedicar la entrevista central de nuestro programa a toda una institución relacionada con la juventud y que también, gracias a esas actividades que se generan y que, bueno, pues permite la visita de miles y miles de jóvenes cada año, pues se convierte en un revulsivo económico para nuestra comarca. El director del Centro Eurolatino de la Juventud, que se encuentra en Mollina, pero que es el Centro Eurolatino de la Juventud de España, es Javier Berlanga, conocido de, bueno, seguro que de otras personas que nos están viendo o escuchando, por haber sido miembro del Ayuntamiento, concejal del Ayuntamiento de Málaga, miembro de la Diputación Provincial también, Javier Berlanga, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Cristóbal, muchas gracias por invitarnos a la tele de Antequera. Bueno, estamos encantados de que nos reciba, estamos encantados, además de que hoy nos traiga en su dosier, bueno, pues un balance de actividad del último año que indica que el Centro Eurolatino de la Juventud, pues sigue funcionando a pleno pulmón, a pesar de que desafortunadamente, para bien o para mal, sigue siendo uno de los grandes desconocidos de nuestra comarca, ¿no? Pues así es, efectivamente, el Centro Eurolatinoamericano de Juventud se encuentra en esta comarca de Antequera, es un centro de característica única en España, el Instituto de la Juventud de España, que depende del Gobierno de la Nación, actualmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene un único centro en toda España y es este del CEULAC, en una parcela de 100.000 metros cuadrados, un centro grande, un centro que tiene, pues, ya digo, una serie de condiciones para poder alojar a muchos jóvenes, son cientos, bueno, miles de jóvenes los que han pasado durante toda la historia por el CEULAC y, por lo tanto, están en un sitio privilegiado como es Antequera, que es el centro de Andalucía, perfectamente equidistante a todas las capitales andaluzas, pero es un centro que no está dirigido a Andalucía, como bien decía, depende del Gobierno de la Nación y vienen muchos jóvenes, muchísimos jóvenes de toda Europa, de todo el mundo, y a veces lo que conocen de España es la comarca de Antequera, en Mollina, y vienen a visitar Antequera, y un poco desconocidos, para los propios antequeranos, y antequerana a lo mejor, porque no tienen oportunidad de haber estado en el CEULAC, la gente de Málaga también, pero tenemos que hacer un poco de dar a conocer que es un centro que tiene mucha actividad, que si ya bien había descendido un poco con la crisis, se está recuperando y está volviendo a los niveles existentes anteriormente, y son muchos los jóvenes los que pasan todos los años por el CEULAC, y, por lo tanto, irradia esa riqueza, como decía, a toda la comarca. El centro tiene, además, trabajadores, yo, las dos funcionarias que tengo, aparte del administrador de Salvador, son Paqui y Rosy, que son de Antequera, y otros trabajadores también vienen de Antequera, y, por lo tanto, es un centro que influye mucho en la comarca de Antequera, y que es digno de, bueno, que se conozca. Bueno, vamos a comenzar repasando un poco la historia. Estamos hablando de que, bueno, pues han sido, como decíamos, varias décadas, ya estamos a punto de cumplir el cuarto de siglo, desde que en el año 1922, un buen día decidiera la Administración poner sus ojos en la localidad de Mollina. Así es, en el año 92 era el momento de la Expo de Andalucía, de la, bueno, pues cuando el Gobierno de la Nación, pues piensa que es bueno las competencias todavía en materia de juventud, no habían sido transferidas a las comunidades autónomas, piensa que era necesario, pues tener un sitio para que los jóvenes de todo el mundo, en esos intercambios culturales que se hacían, en ese momento también, pues estaban todos los presidentes o responsables de juventud de Iberoamérica, estaban con motivo de la Expo en Sevilla, se los reunió y se creó el centro, este centro, con características para crear otro centro también en Iberoamérica. De hecho, el centro, casi todas las denominaciones que tienen de las habitaciones, tiene habitaciones para 200 camas, tiene también dos salones de acto para 200 personas, tiene muchas aulas dotadas informáticamente, pero todos estos servicios que tiene, todas las avenidas, todos los elementos que tiene el centro, llevan nombre de Iberoamérica, precisamente por eso. Ahora, pues cuesta más traerse la gente de Iberoamérica, son mucha gente de Europa que viene, pero desde el año 92 han pasado, pues ya les digo, casi 10.000 jóvenes todos los años en la media que suelen pasar por el centro eurolatinoamericano, muchos jóvenes de todo el mundo conocen España porque han venido aquí a la comarca de Antequera, conocen primero Mollina, que es donde está el centro, pero cuando quieren salir, cuando la organización quiere hacer una visita cultural, vienen a Málaga, vienen a Málaga, pero vienen sobre todo a Antequera, conocen Málaga, y es Antequera el centro que, pues las características de Antequera también, cultural e histórica, pues con los acuerdos que tenemos con el ayuntamiento, pues visitan y conocen, son acuerdos que se firmó en esta reciente legislatura con el alcalde de Manolo Barón para que el ayuntamiento pusiera a disposición de los visitantes del CEULAC que quieran venir a Antequera, los guías turísticos, y también el ayuntamiento organiza una serie de actividades y de eventos, fundamentalmente en verano, con la Consejería de Juventud, Deportes, Servicios Sociales, en el centro de Mollina. Bueno, múltiples actividades, algunas, quizá por el impacto mediático que pueden tener, hay una que recuerdo especialmente, porque además tuvo su germen precisamente en Mollina, y nos sirve como solo un aleatorio punto de inicio, de partida, al repaso de lo que es una vasta agenda de actividades, de congresos y de encuentros, que es la mítica Campus Party, que además cuando se inició y se presentaba, ni siquiera creo que la propia organización tenía conciencia de hasta dónde iba a poder llegar, que se sigue realizando de una forma un poco más especializada, pero que precisamente tuvo, como decimos, su cuna en el CEULAC. Así, el inicio del Campus Party, que fue conocida a nivel mundial, porque ya está extendida por todo el mundo, no solamente a nivel nacional, su germen, su inicio fue aquí, en el CEULAC de Mollina. Ese encuentro, entonces, de miles de jóvenes con su ordenador, los ordenadores que ponen los ordenadores conectados a Internet, se crea en Mollina, empieza durante tres años y se le queda pequeño el centro, el centro, porque tiene capacidad, pues, 200 personas alojadas, más otras 200, a lo mejor, de campañas, pero las aulas pueden acoger a mil personas, a aquellos se les quedó pequeño, eran dos mil, tres mil, y por tanto, de ahí salió ya a otros locales más grandes, se fue a Valencia, en la ciudad de la ciencia de Valencia, y a partir de ahí ha crecido, ahora se pueden celebrar los Campus Party en distintos países del mundo, en Sudamérica está muy extendido, y eso ya no cabe en el CEULAC, pero eso sí ha sido el germen de otras actividades, y como decía, pues, un ejemplo, ahora las recientes que tenemos todos los veranos, viene el Campus Mac, por ser relacionados también con la informática, que son todos aquellos usuarios que tienen ordenadores Mac, para todas las, bueno, pues, claves o problemas, conocimientos que tengan, además, se reúnen en Mollina, y es un mínimo evento que se celebra, porque hay actividades de todo tipo, actividades organizadas fundamentalmente por la Administración, por el Instituto de la Juventud de España, como organización institucional que representa al Gobierno de España, con otros países y con el Consejo de Europa, hay muchas actividades de jóvenes de Europa que vienen a Mollina. El servicio de voluntariado, la Universidad de Juventud y Desarrollo, también es un organismo que lleva, o sea, un organismo de la Comisión Europea, con otros socios privados, también con el Instituto de la Juventud, que lleva muchos años viniendo todos los, bueno, pues, a mitad de año, a celebrar su congreso en el centro de Antequera. Pero hay organizaciones de todo tipo, desde aquellas asociaciones particulares, sin ánimo de lucro, que se acojan a esas subvenciones que tiene el centro, como, no sé, yo recuerdo, ahora Tierra de Nadie, es una asociación de Málaga, en que, desde hace mucho tiempo, se reúnen en el CEULAC, lo llenan entero, o sea, a tope está el centro, todas las habitaciones, todo lo que son las zonas aledañas al CEULAC, que se ponen también en la zona de camping, se llena, para jugar, para aprender jugando. Son juegos, juegos de todo tipo, juegos de mesa, juegos de rol, que, precisamente, no dependen de ninguna administración, sino de sus propios socios, pero eso se ha mantenido durante todos los años. Hay un ejemplo, también, que lleva mucho tiempo, que incluso personas se conocieron en el CEULAC, ahora ya acuden con sus hijos, se han casado, se han conocido, y ese es un evento que se organiza todos los veranos en el CEULAC, pero después, también, muchos institucionales. No hay, pues, desde asociaciones, también, creadas, como la Fundación Jiménez Becerril, la Fundación Jiménez Becerril es una asociación que se crea para fomentar la convivencia y en contra de la intolerancia y de la violencia. Lleva el nombre de Jiménez Becerril, que fue un concejal asesinado por los PORETA, y, además, yo le tengo un especial cariño porque estábamos en Antequera, yo recuerdo en Antequera, tres días antes de su asesinato, nos reunimos en Antequera, una reunión todos los responsables de Hacienda de las ciudades de Andalucía, la Casa Colarte, de Diputación, y él estaba allí, Jiménez Becerril, una persona, pues, como todo normal, y a los tres días lo asesinaba a ETA. Bueno, pues, una fundación que está, pues, compuesta por todos los partidos políticos, con apoyo institucional del Ayuntamiento de Sevilla o del Ministerio de Interior, que lo que hace es dedicarse a la memoria de las víctimas del terrorismo. Se organizan sus escuelas de verano también en el CEULAC, han venido importantes ponentes, pues, miembros de la Judicatura, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, para ver cómo va el desarrollo del terrorismo, pero también hay asambleas de jóvenes como puede ser la, o reuniones o escuelas de verano, como puede ser la Fundación Cánavas de Marga, que hace una simulación del Parlamento Andaluz, que es una escuela para fomentar la participación de los jóvenes, que es lo que queremos desde el Instituto de la Juventud, la participación de los jóvenes en todos los problemas que le afecta, en este caso también la participación de los jóvenes en la política, hacen una simulación, son personas preparadas, con universidad de comillas, y que hacen una especie de simulación del Parlamento. Hay muchos tipos de eventos institucionales, como son los escritores nobeles, que son, y veremos en la foto que están viendo, como hay muchos jóvenes, pues, está ahí el consejero de Cultura actual, Luciano Alonso, en ese encuentro de escritores nobeles, que todos los años, pues, celebran, o han celebrado su final, su entrega de premio en el CEULAC. Creo que a partir de ahora la Junta Andalucía lo va a llevar a los distintos albergues que tiene la Junta, pero yo creo que al final volverán, como el CEULAC, yo creo que no hay ningún centro de estas características en España. Hay, bueno, Jóvenes Construyendo Europa, es otro encuentro organizado por la Junta de Andalucía, por la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, le da sentido al centro, tiene su sentido también ese centro europeo, porque son aquellos jóvenes de los distintos institutos o colegios de Andalucía, durante todo el año preparan un programa sobre conocer Europa, y al final el premio se entrega en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de aquí. Hay un certamen importante, que es el que tiene mucha tradición, como es el certamen de jóvenes investigadores. Son jóvenes de toda España, es un evento que tiene ya una larga tradición, celebramos hace poco su 25 aniversario, llevamos ya, pues son 27 ediciones celebradas, está organizado por el Ministerio de Educación y Cultura, suele venir el secretario general de Universidades de España, para entregar los premios, para celebrar ese final del concurso, de los jóvenes de todos los colegios de España, pues hacen su trabajo de investigación, el trabajo de investigación, la verdad que son impresionantes algunos, y la fase final, el congreso final de jóvenes investigadores, de esos alumnos con sus profesores, se celebran todos los años también en el Centro de Mollinas. Son innumerables, podríamos estar hablando mucho tiempo, porque es verdad lo que decía, que aparece desconocido, que estáis perdidos en medio de la nada, pero hay siempre actividades, estamos recuperando el número de usuarios, se prestan servicios, no solo de alojamiento, sino también de manutención, hay pensión completa, los datos de este año que hemos cerrado, son que se han dado más de 23.000 pernoctaciones, han pasado por el CEULAC, más de 20.000 pensiones completas, pues eso, más de 10.000 usuarios, y sería estar toda la noche hablando de las distintas actividades que se celebran en el CEULAC. Bueno, tampoco consiste en eso, aunque nos encanta el consumen que hemos hecho, además es muy corto espacio de tiempo de una, como decimos, bueno, pues agenda o calendario de bastas actividades que tienen ustedes, pero no podemos dejar pasar la ocasión sin plantear también el asunto del deporte, porque realmente además hay algunos convenios que se han cerrado recientemente con federaciones deportivas, que, bueno, pues al fin y al cabo, combina algo que defendemos mucho en este programa, que es el tema de la promoción de los hábitos de vida saludables y de la competición entre los jóvenes. Sí, así es, el centro, aparte de las características que antes he explicado, de aulas con todos los adelantos tecnológicos, en virtud de distintos convenios también con la administración central, el centro cuenta con instalaciones deportivas, tiene un polideportivo, tiene una piscina bien, tiene pistas para practicar tenis, y además con las características de tener alojamiento, estamos poniendo también que los jóvenes deportistas, y normalmente las distintas asociaciones deportivas o las federaciones, se dirigen a los jóvenes, son jóvenes menores de 30 años los que practican ese deporte, y estamos desarrollando, intentando de que se acerquen mucho los jóvenes deportistas al centro, no solamente con el ayuntamiento de Antequera, con su concejal, pues hay distintos acuerdos para que distintos eventos deportivos, nacionales e internacionales que han tenido sede en Antequera, pues se alojen también en el celular, se han firmado, como decía, distintos acuerdos, por ejemplo, el reciente es con la Federación Andaluza de Ticuondo, que es un deporte, porque tiene una importancia tremenda en España, hay campeones mundiales en España, y le faltaba en Andalucía tener un centro de rendimiento, por decirlo así, y no sabían dónde alojarse, ya hemos firmado un convenio para que sea el centro de referencia de la Federación de Ticuondo, el CEULAC, por lo tanto, los monitores, los entrenadores de la Federación, van a entrenar y van a preparar a los jóvenes que se dedican a este deporte, en el CEULAC vendrán los fines de semana y también tendrán algún evento. Ha habido también distintos acuerdos, por ejemplo, con la Federación Nacional, de tenis de mesa. Ha habido también un campeonato en Antequera y ha habido campeonatos de entrenadores que se han alojado en el mismo CEULAC también, con el Ayuntamiento de Mollina, y por lo tanto, por una de esas características, si no tiene todas las condiciones para celebrar todo tipo de deporte, pero sí para alojarlo y después venir a un centro deportivo que puede tener el Ayuntamiento de Antequera, puede tener un ayuntamiento cercano al CEULAC, un milladero tiene buenas instalaciones deportivas, el mismo Mollina, y por lo tanto, estamos ahí para que los jóvenes practiquen ese hábito de vida saludable, como bien decía. No solamente nos dirigimos a problemas sociales, que también hay distintos eventos sociales o asociaciones que se dedican a concienciar a los jóvenes sobre las necesidades que hay en el mundo, como la asociación OCHFAN, que trata de crearse inquietudes sociales a los jóvenes, pero también esos hábitos saludables y de deporte, como bien decía. Ha habido también eventos deportivos, como la Vuelta Ciclista Andaluza de Mountain Bike, recientemente, que tenía su salida y su llegada en el CEULAC, y por lo tanto, estamos también ofreciendo esa capacidad que tiene el CEULAC para celebrar y acoger eventos deportivos. Muy bien, bueno, pues yo creo que nos quedan pocas cosas que destacar, aunque siempre quedan, porque la actividad es incesante. Lo que sí tenemos que hacer es trasladarle la alegría, en definitiva, como representantes un poco hoy aquí, de esa sociedad antegrana, que se beneficia de la llegada de hasta 10.000 jóvenes, que se dice pronto y sin contar todo el equipo docente o de cuidadores, que muchas veces viene en torno a esto, y que genera una gran riqueza en la comarca. Bueno, no sé, se suele terminar siempre la entrevista de esta forma y yo no sé si la línea va a ser continuista o en 2015 tenemos proyectos nuevos o eventos a los que podamos adelantar hoy aquí. Bueno, para que pasen 10.000 jóvenes no se puede improvisar. Vamos a seguir potenciando aquellas actividades que tienen una tradición en el CEULAC, pues eso, encuentros de jóvenes, la Fundación Canova de Málaga, estamos a través de los distintos funcionarios y trabajadores del CEULAC que tienen relación con el INJUVE, intentando enseñarles cómo pueden acceder a programas europeos, cómo pueden llegar a subvenciones, con el programa Eramus Plus, Juventud, de reciente creación, y eso lo vamos a potenciar, para que por parte de los trabajadores del CEULAC se les informe a los jóvenes y podamos atraer esas asociaciones juveniles de la comarca o de Málaga o de donde sea, para que puedan acceder a esos fondos europeos y puedan venir y tener nuevas actividades en el CEULAC. Vamos a seguir incidiendo en eso como empezó ahora, en esas actividades deportivas, pues contactando con las federaciones, Andaluzas primero, pero también con la Federación Nacional, porque el centro es de ámbito nacional, y vamos a intentar seguir manteniendo esa calidad del CEULAC, porque yo lo que sí me he quedado sorprendido en el tiempo que llevo es que todo el mundo que ha pasado por el CEULAC está encantado, está encantado con el trato que le prestan los trabajadores, yo creo que eso es lo que hay que potenciar, si el centro funciona bien, si el centro sigue creciendo, porque hay una serie de personas detrás de ellas que llevan toda la vida ahí, esos funcionarios que decía antes del INJUBE, que son de aquí, de la comarca, esos trabajadores también laborales, que muchos son de Antequera, que prestan el servicio desde el año 92 en el CEULAC, o las empresas de mantenimiento y servicio, pues lo que dan es el mantenimiento del centro, lo que es la vigilancia, lo que es el servicio de comedor, lo que es la lavandería, todos esos son personas de aquí, de la comarca, muchos de ellos de Antequera, ellos yo creo que quiero agradecerles su trabajo, el trato que prestan a todos los jóvenes, que siempre salen encantados y te agradecen, me dicen como director, darle las gracias a los trabajadores, potenciando a los trabajadores que sigan contentos y sigan prestándose el servicio, potenciando esas actividades de siempre, como los congresos nacionales que están habiendo, que eso nos viene ya con los acuerdos que el Instituto de la Juventud de España tiene con Europa, y potenciando también que las comarcas de la Antequera, pues sigan teniendo ese referente, hemos hecho también por parte del mismo CEULAC, estamos no solamente ofreciendo el centro, para acoger actividades, sino también organizando el mismo CEULAC con el INJUVE, el año pasado hicimos con la Diputación de Málaga, unos encuentros de empleabilidad en el mundo rural, porque el problema que tienen los jóvenes ahora es acceder al empleo, y por lo tanto yo creo que era fundamental seguir ahí, y entonces vamos a seguir potenciando toda la actividad, con el desarrollo también de esas actividades, quizás no tan importantes como los congresos nacionales, pero sí de acercarnos al joven, al joven cercano, para que puedan acceder a fondos europeos, puedan organizar actividades, y todo lo que le puede preocupar a los jóvenes, o a las personas que trabajan con jóvenes, ponernos a su disposición desde el CEULAC. Pues estaremos pendientes a lo largo y ancho de este año 2015, también de la actividad que se genere, como siempre hacemos, haciéndonos eco de todos esos encuentros, Javier Berlanga, que es un director, y esta vez lo vamos a decir muy bien, del Centro Euro Latinoamericano, porque no es solamente de un continente, sino de dos, para el que se presta a los jóvenes de esos dos, para el que se presta servicio desde esta institución, que se encuentra en Mollina, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos ahora, es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.